Y hoy estamos acá para presentarles a todos los amigos, a todos los invitados, a todos los invitados. A grabar y un ejemplo de recorrer de Paraguay. A grabar y un accer, gracias. Sí, sí, estoy suave. 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 Sí, estoy suave. Sí, sí. 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 Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí.